¡Hola a todos! Seguro que muchos de vosotros os habéis llevado la desagradable sorpresa de que no podéis hacer trading dentro de Pixels desde hace un par de días. Esto se debe a que el equipo de Pixels ha implementado un sistema de reputación. Este sistema de reputación es una medida contra los bots y las multicuentas, así que en este vídeo vamos a ver todos los detalles sobre el sistema de reputación. Bien pues, esta medida ha entrado en vigor el día 17 de noviembre, y el equipo de Pixels ya nos ha informado que como este juego es bastante activo, puede que se produzcan algunos cambios. Os dejo enlaces a toda la documentación en la descripción del vídeo, pero podéis encontrar una lista completa aquí. ¡Vamos a verla! Bien pues, este sistema de reputación se fundamenta principalmente en un sistema de puntos. Cuantas más actividades hagamos, más puntos vamos a conseguir. Y vamos a tener una cantidad de acciones limitadas por este sistema de reputación. Por ejemplo, con 700 puntos podemos hacer trade en nivel 1, y también podemos utilizar el Marketplace para comprar. Después con 900 puntos podremos vender en el Marketplace. Y ya si conseguimos 1500 puntos, podemos tener trade ilimitado. Es decir, no se va a limitar a los 2000 berries de valor mensual. Bien, para conseguir puntos tenemos lo siguiente. Si conectamos nuestras redes sociales conseguiremos 100 puntos por conectar con Twitter, 200 puntos por conectar con Discord, 25 puntos por conectar el email, 200 puntos por conectar el número de teléfono, y después tenemos los siguientes. Tener una LAN nos va a dar 1500 puntos, con lo que automáticamente tendríamos acceso a todas las mejoras. Tener el pase VIP también nos va a dar 1500 puntos, con lo que también tendríamos acceso a todo. Y después tenemos una cantidad de puntos asignada por la antigüedad de nuestra cuenta. Nos calcula aquí, por ejemplo, que si tenemos 30 días en el juego, nos darán 77 puntos. Enseguida echaremos un vistazo a esto. Y después tenemos puntos por las quests. La quest Flower Powder nos va a dar 100 puntos, la de Wine Knot del vino Popberry nos va a dar 200, y la de Figuerie Barba Quest, la primera de todas, 400 puntos. También tendremos penalizaciones. Por ejemplo, un muteo activo, es decir, si hemos hecho algo inadecuado, nos va a restar 3000 puntos. Y después, aquí en rosa, tenemos propuestas que todavía no se han habilitado. Y podemos observar las siguientes. Si en algún momento nuestra cuenta ha sido muteada, nos van a quitar 500 puntos, y si nos la han reportado, nos van a quitar 100 puntos permanentemente. Si hacemos demasiados regalos, nos van a quitar 250 puntos, y si tradeamos con gente de baja reputación, nos quitarán 25. Adicionalmente, nos van a dar una bonificación. Si en nuestra Wallet de Ronin tenemos criptomonedas o NFTs por valor superior a 10 dólares, en ese caso nos darán 100 puntos adicionales. Pero os insisto, lo que está marcado en rosa, por el momento no está habilitado. Y también os indico otra cosa, y es que el equipo de Pixels nos ha dicho que no debemos preocuparlos por ser reportados o por dar regalos si es algo moderado. Obviamente estas dos medidas se tomarán si recibimos muchísimos informes de otros jugadores, o si realmente estamos regalando cosas o ayudando a otros a retirar. Pero insisto, que por el momento no está habilitado. Bien, pues si sois free to play podéis calcular cuántos puntos tenéis de la siguiente forma. Vamos a ir a archivo, a hacer una copia, y ahora podremos editar este listado. Tanto si sois free to play, como VIP o cualquier otro. Así que vamos a ir incluyendo aquí. Si conectamos Twitter ponemos aquí un 1, y si no lo hemos conectado pondríamos 0. Y como veis nos está calculando todo. Bueno, digamos que conectamos todas las redes sociales, no tenemos farm ni VIP, nuestra cuenta es de 50 días por ejemplo, completamos la misión de Flower Powder y la de Wine Knot, esta no porque es bastante difícil, y luego no hemos tenido nunca un muteo. Bien, pues vamos arriba del todo. Podríamos tener trading limitado y también comprar en el Marketplace, y aunque salga esto en rojo también llegaríamos a poder vender en el Marketplace. Pero no tendríamos trading ilimitado. ¿Por qué? Porque tendríamos 925 puntos. Así que vamos a ver a continuación cómo conseguir estas acciones, principalmente las más sencillas. Bien, pues vamos a Pixels, y en nuestro juego lo que vamos a hacer es ir aquí al Dashboard. Pulsamos en Yes, y nos lleva al Dashboard del juego. Bien, pues vamos a descender hasta aquí en Social. Pulsamos, y nos indica que el email se ha conectado y que podemos conectar Discord, Twitter y nuestro teléfono móvil. Pulsamos en Connect Discord, y ahora solo tenemos que autorizar Discord. Volvemos de nuevo a Social, y ahora conectamos Twitter. Autorizamos la app. Volvemos a Social, y ya solo nos queda conectar el número de teléfono. Así que pulsamos aquí, y podemos hacerlo por SMS o por WhatsApp. Recordad que tenéis que poner el prefijo de vuestro país. En el caso de España, ya sabéis que es 0034. Este de aquí. Ponéis vuestro número de teléfono y recibiréis un mensaje que tendréis que validar. Y una vez conectados, podemos volver al juego. Ya tenemos todas las redes sociales conectadas. Los siguientes puntos que podemos conseguir free to play, por supuesto, son con la antigüedad de la cuenta, pero ahí no hay más truco que seguir jugando hasta que lleguemos a una cantidad buena de días. Así que vamos a ver la siguiente, que es la misión de Flower Powder. Para esta misión vamos a echar un vistazo a la página de Web Free Triad. Y es que si vamos aquí a guías, Farms Portal, Quest List, y vamos a ver la lista de quest. Vamos a buscar Flower Powder, y para llegar a ella tenemos que conseguir todas estas anteriores, antes de llegar a ella. Si acabáis de empezar en Pixels, llegar hasta esta quest y completarla nos llevará menos de dos horas. Así que tenemos que hablar con el NPC de Fritz, y Karen. Tenemos que conseguir la misión anterior, y básicamente, para completar esta misión tenéis que haber llegado al nivel 5 de Farming, haber completado la misión anterior, conseguir 4 Greenbows y 4 puntos de energía. Bien, pues vamos a ver dónde la conseguiríamos. Tenemos que ir a Terra Vila, y hablar con Fritz, que se encuentra al noroeste del mapa. Vamos a encontrarle aquí arriba. Os muestro dónde se encuentran, pero yo ya he completado esta misión. Tendríamos que hablar con Fritz, para que nos dé la quest, y después tendríamos que ir a hablar con Karen, que se encuentra en este punto. Hablamos con ella, y nos dirá que necesita harina. Así que para encontrar esa harina, tenemos que conseguir 4 Greenbows, que son esta planta que os pongo aquí. Después vamos a cualquier land que tenga un molino, como por ejemplo, esta de aquí. Y al interactuar con el molino, seleccionamos esta opción de aquí, que nos dice que vamos a necesitar 2 Greenbows y 1 minuto, para craftear la harina. Bien, pues tenemos que crear 2 de harina. Después volvemos a hablar con Karen, teniendo la harina en nuestro inventario, y ya habremos completado esa misión. La siguiente misión es Wine Knot, así que vamos a ver en qué consiste. Y es que tenemos que hablar con Goose, en el rank en Goose, para habilitar esta misión. Así que vamos a ver dónde se encuentra Goose. Para ir a hablar con Goose, iremos de nuevo a Terra Vila. Y mientras me dirijo allí, os voy indicando que esta misión sí que se puede tardar más. Personalmente he tardado prácticamente una semana en completarla. Así que vamos por aquí, entramos aquí dentro, y hablaremos con Goose, que es este personaje de aquí. Él nos dará la misión, y lo que tenemos que conseguir a partir de entonces son 24 botellas de vino de Pop Berry. Para conseguir una de esas botellas, tendremos que ir a aquí, podemos hablar con Wineona, y nos va a explicar cómo funciona. Vamos a pulsar aquí, y vamos a seleccionar Pop Berry Wine. Como veis, vamos a necesitar 24 Pop Berries, 10 Cookie Mix, y 3 de miel para una sola botella. Lo que quiere decir que las 24 botellas de Pop Berry, nos van a costar 576 Pop Berries, 240 Cookie Mix, y 72 de miel. Si no sabéis cómo conseguir la miel, tendremos que comprar una abeja en Heysel, y después podremos poner esa abeja reina aquí arriba, y cada 45 minutos podemos recoger la miel. Si tenéis un nivel más avanzado, y ya podéis hacer trading, os indico que podemos conseguir las abejas, también mucho más baratas, por P2P, el sentir comprándola a otros usuarios. Bien, pues ya podéis empezar a hacer esa misión. Como os decía, podéis tardar entre 5 y 7 días, para completar la misión de los vinos, y ya habríais conseguido el mínimo de 700 puntos. Aunque muy probablemente, ya hayáis llegado a los 900. La siguiente misión que nos va a dar puntos, es la de Five Gere Barbecue Quest, pero esta es muy avanzada, y vamos a necesitar conseguir Joteitos, que son algo así como patatas calientes. Y para no marearos, os diré, que la patata caliente, solo está disponible para los dueños de las LAN. Así que podríamos conseguir las semillas o las patatas, comprándolas a otros usuarios. Y como ya sabréis, para poder hacer trading, necesitamos 700 puntos. Pero si queréis saber más sobre esa quest, os insisto que lo tenéis por aquí abajo. Vamos a descender, hasta aquí. Y esta es la misión, tenéis toda la información aquí. Bien, pues estos son los modos en los que podéis aumentar vuestra reputación. Aunque os insisto, como he dicho anteriormente, es muchísimo más rápido si tenéis un pase VIP o una LAN. Y recordad que ahora es mucho más barato comprar un pase VIP. Ahora son solo 44 running. Y ya nos ha dicho el equipo, que se va a estar revisando el precio cada semana, para que se mantenga algo más cercano entre los 35 y 40 dólares. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana, para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. Chau. 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 Chau.